No hace mucho tiempo leía en una página de internet una letanía interminable de reclamaciones de turistas que habían intentado obtener la devolución del IVA sin éxito. Y me di cuenta de que había un hilo argumental que conectaba todas las quejas y ese hilo argumental era la falta de información sobre cómo funciona el sistema. Y pensé, son años respondiendo dudas sobre la devolución del IVA. ¿Por qué no grabamos un vídeo para que no os pase a vosotros lo mismo que les pasó a esas personas? Vamos a hablar de los principales errores que comete el que no consigue la devolución del IVA. Y vamos a revelar también una opción poco conocida que puede hacer que obtengas más euros de vuelta. Hola, ¿qué tal? Soy Toni y esto es España Total, el canal donde compartimos consejos de viajes por España y donde queremos ayudarte a que seas más feliz viajando por el país. Comenzamos ya con la lista de errores en orden secuencial. Los dos últimos son los que hacen que mucha gente que hizo todo correctamente, acabe fracasando en la recta final de meta. No os imagináis cuánta gente conocemos que renunció a recibir muchos euros de vuelta simplemente por no saber de la existencia del programa de devolución del IVA. Explicado de forma resumida, cada vez que compras algo en España, parte de lo que pagas se corresponde al IVA, el impuesto sobre el valor añadido, el principal impuesto que pagan los consumidores en España. A la hora de salir de España, los turistas que la visitan pueden pedir la devolución del impuesto pagado, a través del programa de devolución del IVA a viajeros, a veces llamado de Tax Free. Ahora ya sabes que existe ese programa. El segundo error es no entender que sí tienes derecho a esa devolución, pero vas a tener que sudar sangre para conseguirla. El proceso de solicitar y obtener la devolución del IVA es una carrera de obstáculos. ¿Es imposible finalizarla? No, ni mucho menos, pero vas a tener que superar varias barreras y las claves para ayudarte son la persistencia y la información. El tercer error es no saber quién puede solicitar la devolución. Lo que determina la elegibilidad para la devolución del IVA no es tu pasaporte, sino tu residencia. El programa Tax Free está dirigido a aquellas personas que no residen en la Unión Europea. No importa cuál sea tu nacionalidad, debes vivir fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, yo con pasaporte español, cuando viví en Brasil, fui residente en Brasil hace ya unos años, podía solicitar la devolución del IVA en España. Y el ejemplo inverso, Cecilia, mi compañera, que tiene pasaporte brasileño pero que ahora reside en España, no puede solicitar esa devolución del impuesto. Puedes pedir la devolución del IVA que pagaste en la compra de cualquier producto que te vayas a llevar de España, nuevo sin usar. Pueden ser productos electrónicos, ropa, joyas, relojes, cosméticos, etc. Pero la devolución no contempla gastos con servicios. No puedes pedir la devolución del IVA por conceptos como el alojamiento, las comidas en restaurantes, las entradas para atracciones turísticas, el alquiler de vehículos y otro tipo de servicios. Este punto no debe suponer un problema para la mayoría de turistas, pero tienes que saber que la compra para la que vas a pedir la devolución del IVA tiene que haber sido realizada en el plazo de 90 días antes de que abandones la Unión Europea. Otro error habitual es pensar que las reglas del Tax Free son las mismas en todos los países de la Unión Europea. No lo son. Algunos países establecen un valor mínimo de compra que permite realizar esa solicitud. Otros, como España, no establecen ese mínimo. Estudia bien las reglas de cada país donde estés pensando hacer compras para las que quieres solicitar la devolución del IVA. Otro error clásico que genera muchas frustraciones es pensar que vas a recibir el 100% del IVA que has pagado. Hay gente que hasta cree que le han engañado. Es muy importante entender que la devolución del IVA no implica un reembolso del 100% del impuesto pagado. Hay un techo legal que determina el porcentaje de lo que has pagado que se te va a devolver. En España es del 15-70%. Sobre ese porcentaje hay que calcular también la comisión cobrada por la empresa que tramita la devolución del IVA, una comisión que también está regulada por ley. El cálculo definitivo es bastante complejo, pero por una compra de 100 euros, que ya incluye el 21% de IVA, recibirás de vuelta entre 10 y 13 euros aproximadamente. El trámite de devolución del IVA está formado por tres pasos de obligado cumplimiento. La compra de los productos, la validación de todas esas compras, generalmente realizada en los aeropuertos y la devolución del dinero. El orden puede cambiar, pero sin cumplir esos tres pasos no hay devolución del IVA. En algunas ciudades puedes obtener la devolución del dinero todavía en la ciudad antes de salir hacia el aeropuerto, pero eso no te exime de realizar la validación de las compras en el aeropuerto. De lo contrario, si no lo haces, tendrás que devolver el dinero que te han adelantado y puede que tengas que pagar algún recargo también. Los tres próximos errores de los que vamos a hablar están relacionados con el momento de la compra. Uno de los pasos imprescindibles para tener derecho a la devolución del IVA es que en el momento de la compra informes en la tienda que vas a querer pedir esa devolución. Eso porque la tienda tiene que generar un formulario especial que hará posible esa devolución. Sin el formulario no hay devolución. En la tienda en la que vas a hacer las compras te van a pedir el pasaporte original. Sin él no se puede hacer la tramitación inicial de la devolución del IVA porque van a usar el pasaporte para establecer tu residencia. No se aceptan copias del pasaporte. Atención, solo el pasaporte original. Una de las razones por las que recibes menos dinero de lo que te esperas es porque existe una empresa que actúa de intermediaria de esos pagos. Empresa que se queda con una comisión por el servicio prestado. Lo que pocas personas saben, incluso porque las empresas intermediarias no están interesadas en que se sepa y perder su cuota de mercado, es que puedes hacer el trámite de devolución del IVA directamente con la tienda sin necesidad de intermediarios. La agencia tributaria española es muy clara. El viajero puede elegir que sea la tienda la que le devuelva el dinero directamente. El problema es que esto es la teoría, la realidad es bien diferente. Consultamos a bastantes tiendas y obtuvimos todo tipo de respuestas. Apple, por ejemplo, no quiere ni saber de devolución directa con la tienda, solo se puede hacer con la empresa intermediaria con la que trabaja. Ikea realiza devoluciones a cuentas bancarias, genial, pero cuentas dentro de Europa, lo que no ayuda para nada. Y en el otro extremo, el corte inglés, sí que acepta la devolución directa del IVA sin usar intermediarios. Lo importante en el caso del corte inglés es que en el momento de hacer tus compras, indiques que quieres solicitar lo que ellos llaman de devolución sin gastos, directamente con ellos. En tiendas de menor tamaño te puedes encontrar con que estén o no dispuestas a gestionar esa devolución de forma directa. No cuesta nada preguntar. En el caso de la devolución sin intermediarios vas a comprar, vas a validar las compras en la aduana y luego seguir las instrucciones del vendedor que generalmente procesará la devolución del impuesto depositándolo en tu tarjeta de crédito. Ni somos especialistas en derecho tributario, ni sabemos si hay alguien de la agencia tributaria viendo este vídeo, pero realmente nos gustaría que un especialista nos dijera si una empresa como Apple, por ejemplo, se puede negar a hacer la devolución directa, siendo que las instrucciones de la agencia tributaria contemplan que la elección es del comprador, no del vendedor. La impresión que nos queda es que las empresas se aprovechan de que un extranjero no conoce bien sus derechos para obligarles a realizar la devolución de una forma que acaba siendo más onerosa. Los próximos errores sobre los que vamos a hablar están relacionados con el paso de la validación de las compras. Ese paso significa que las autoridades españolas reconocen las compras como válidas, paso imprescindible para que con esa sanción de las autoridades obtengas el dinero. La validación de las compras se debe hacer siempre en el último aeropuerto antes de tu salida de la Unión Europea. Da igual que vayas a hacer una conexión en otro aeropuerto, la validación siempre en el último aeropuerto. Vamos a ver varios ejemplos. Vuelas de Madrid a Buenos Aires. La validación se hace en Madrid. Vuelas de Barcelona a Santiago de Chile con cambio de avión en Madrid. La validación se hace en Madrid. Vuelas de Madrid a San Paolo con cambio de avión en Lisboa. La validación se hace en Lisboa. O vuelas de Madrid a Bogotá con cambio de avión en Londres. La validación se hace en Madrid ya que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Y atención que esto nos lo han preguntado muchas veces. Si no conseguiste hacer la validación y ya estás de vuelta en casa, olvídate, no hay devolución del IVA. Si sales de la Unión Europea sin hacer la validación, no hay cómo volver atrás. No hay cómo completar el trámite. Hace un tiempo una lectora nos contó que una de las empresas que tramitan las devoluciones del IVA le había dicho que en el caso de un vuelo con escala, la validación podía hacerse en el primer aeropuerto, no en el aeropuerto de la escala. Según esta versión, en un vuelo Madrid-París-Ciudad de México, la validación podría realizarse en Madrid. Como las compañías son partes interesadas, hicimos lo que hacemos siempre porque es nuestra forma de trabajar aquí en el canal. Nos acercamos a preguntar a la agencia tributaria en el aeropuerto de Madrid. Y la respuesta que recibimos no deja lugar a dudas. La validación siempre en el último aeropuerto antes de salir de la Unión Europea. Así que en el ejemplo Madrid-París-Ciudad de México, la validación tendría que hacerse en el aeropuerto de París. Por lo explicado en el anterior error, si vas a hacer compras y vas a volver a tu país haciendo escala en otro aeropuerto, asegúrate de que no sea una escala corta, porque te va a hacer falta tiempo para la validación. Las autoridades entienden que eres tú el responsable de contar con tiempo suficiente para hacer ese trámite en el aeropuerto de conexión. Aunque no vayas a hacer una conexión en tu vuelo de vuelta a casa, si estás pensando pedir la devolución del IVA, intenta llegar al aeropuerto con tiempo suficiente para completar los trámites. Las filas de la oficina del IVA, cuando se juntan muchos vuelos saliendo en horarios próximos, pueden ser bastante lentas. En todos los grandes aeropuertos españoles existen varios kioscos digitales esparcidos por las terminales, donde se puede intentar hacer la validación de las compras de forma automática sin tener que pasar por la oficina de la aduana. Esos kioscos, atención, solo permiten validar compras realizadas en España. Si tienes compras realizadas en otros países también, tendrás que ir hasta la oficina de la aduana. El funcionamiento de estos kioscos es bastante simple. Primero elegirás el idioma que te interesa y luego seguirás las instrucciones. Vas a tener que escanear los tickets de compra de los productos para los que quieres pedir la devolución del impuesto. Si usas los kioscos, finalizado el proceso, pueden ocurrir dos cosas. Que aparezca un OK y un mensaje informando que la validación fue realizada correctamente. En ese caso, solo tienes que entrar en contacto con la tienda o la empresa responsable por la devolución siguiendo las instrucciones que te habrán dado en el momento de la compra. O puede pasar que aparezca un mensaje informando que las compras no pueden ser validadas automáticamente. En ese caso, tendrás que ir hasta el mostrador de la aduana. La localización de esta oficina suele estar bien identificada, no muy lejos de los kioscos digitales. No todas las oficinas de la aduana funcionan 24 horas. Comprueba su horario en el aeropuerto que vas a usar, especialmente si tienes un vuelo cerca de la medianoche o de madrugada. Y vamos con los dos últimos errores, los que hacen que las personas que han hecho todo bien acaben fracasando cuando ya están en la recta final de meta. Este error es un clásico. Colocaste las compras en la maleta, la facturaste, hiciste el check-in y el kiosco digital te dice que vayas a la oficina de la aduana. Y en la oficina de devolución del IVA van a querer ver las compras. Si los productos están en la maleta que ya has facturado, no vas a tener cómo validar las compras y no vas a poder completar el trámite adiós a la devolución del IVA. Lo que podrías hacer, o bien colocar las compras en la maleta que vas a facturar, pero facturarla únicamente después de haber realizado el trámite de la validación de las compras. En el caso de compras pequeñas puedes llevarlas en el equipaje de mano, cuidado con el límite para líquidos. El segundo error es otro clásico. Los no residentes en España, en Europa, tienen derecho a obtener la devolución del IVA que han pagado en la compra de productos que van a ser usados de vuelta en su país, fuera de España, fuera de Europa. Por eso, en la oficina del IVA van a querer que los productos estén como nuevos. ¿Y qué significa como nuevos? Significa que deben estar en el paquete original, o en el caso de ropa, con sus etiquetas sin arrancar. En teoría, las compras no deberían haber sido usadas. Pero si compras un móvil, siempre puedes sacarlo con cuidado de la caja, incluso porque vas a querer saber si está funcionando, y colocarlo de nuevo en la caja antes de validar su compra. No hace mucho conversamos con una funcionaria de la aduana quien nos explicó que no presentar las compras en el estado de sin usar, esto es, como nuevas, es una de las principales razones por las que se niega la validación. No sabemos realmente dónde está el límite que distingue el como nuevo del usado. Pero si te interesa mucho obtener la devolución del impuesto que has pagado, intenta que los productos parezcan lo menos usados posible. No arrancar las etiquetas, en el caso de la ropa, como ya hemos mencionado, es un buen consejo. Y vale, hemos dado un repaso bastante completo a las trampas que pueden hacer que no consigas completar con éxito el trámite de la devolución del impuesto. Seguro, seguro que va a aparecer alguien con alguna duda que no hemos resuelto aquí, así que como de costumbre, aprovechar la caja de comentarios para preguntar si sabemos la respuesta o si intentaremos ayudar. Un asunto que no hemos tratado aquí es el del tax free, la devolución del impuesto, para el que va a salir de España en un crucero que abandona la Unión Europea. Las terminales de crucero de los puertos de España no tienen oficinas permanentes para hacer ese trámite. Y si ese fuera tu caso, lo mejor sería que pidieras consejos sobre cómo proceder a la compañía de cruceros o a tu agente de viajes. Cuando el asunto es ahorrar, hay muchas medidas que puedes tomar en tu visita a España. En el vídeo que vas a ver ahora en la pantalla presentamos varias. No dejes de verlo, te va a suponer un ahorro de muchos euros en tu próxima visita a España. Estamos yendo ya a ese vídeo donde te estamos esperando.